¡Hola! Bienvenidos a otro episodio más de Orgullo So One. Yo soy Rod Dragón. Y yo soy Rebeca. Y esta es otra producción más de Not Dead Dragon Studios. 2010 fue un gran año para Sonyo Shide. Ya se habían convertido en un éxito en Asia gracias a G y a Genie. Y justamente es en este año de que NSM Entertainment se dan cuenta que la música digital era como que el momento y el futuro también para la música. Así que en enero 25 de este año, de 2010, sale un nuevo éxito de Sonyo Shide llamado Oh. Esta salió en la tienda de iTunes y dos días después se convirtió en un éxito absoluto en este sitio. Para enero 28 sale el segundo álbum de Sonyo Shide llamado precisamente Oh. Ese mismo día se convirtió en número uno en el chart Gaon Digital, vendiendo 30 mil copias en el primer día. Este sencillo se convirtió al final en la canción más vendida digitalmente en el año con 3.3 millones de copias. Ganaron trofeos en M Countdown, Inkigayo y Music Core. El video muestra a las soshis como porristas, precisamente de un equipo de fútbol americano, salen cantando y bailando. El álbum contiene muy buenas canciones que recomendamos como Oh, Talk To Me, Show 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 y Day By Day. En marzo de 2016, al mismo tiempo que se anunció un comeback, se revelaron fotos en línea. El concepto era más sexy y oscuro. De ahí deriva que las llamaran Black Sonished. En marzo de 2016, el video de la canción Run Devil Run fue lanzado. Al día siguiente se dio a conocer la canción que se volvió parte del relanzamiento del álbum Oh. Existe una versión demo de esta canción de Run Devil Run, o por lo menos de la pista, que fue grabada por Kesha, pero nunca la lanzó. Y al final SM Entertainment compró los derechos para la pista y se convirtió en esta nueva canción de Sonny Oshide. Una nueva versión del álbum fue creada de este álbum Oh, nada más que esta vez se llamó Run Devil Run. Y en la portada sale un solo miembro, que es Yuna. Oh y Run Devil Run se convirtieron en el segundo y el cuarto álbum más vendido, respectivamente, en 2010 en Corea. Aún cuando contenían las mismas canciones, excepto por la canción Echo, que aparece en el álbum Run Devil Run. Durante el verano, finalmente los miembros de Sonny Oshide decidieron grabar algo para Japón. Un mercado muy, muy competido y al que siempre aspiran los artistas coreanos. En agosto salió, lo primero que salió fue un DVD llamado New Beginning of Girls' Generation. Y este contiene siete videos con características especiales. El DVD llegó al cuarto lugar de más vendido en Japón. Sonny Oshide se convirtió en el primer grupo femenino en estar en el Top 5, en el Top 5 del Oricon Chart de Japón, entre los DVDs más vendidos. El 21 de agosto, Sonny Oshide fue parte del concierto de SEMTOWN en Japón. Todos los artistas de SEM Entertainment participaron. Este concierto también se llevó a cabo en Shanghái, Tokio y Los Ángeles ese mismo año. En agosto 25 se le pidió a Sonny Oshide que se presentara para hacer algunas canciones, pero la respuesta de los fans japoneses fue tal que se convirtió en un concierto con tres diferentes fechas y con 22 mil asistentes. Durante esta presentación, llevaron a cabo versiones japonesas de Genie, misma que se convirtió en número 2 en el Oricon Chart y número 1 en iTunes en Japón. Se convirtieron en las debutantes más exitosas en la historia de Japón para un grupo extranjero. En octubre 20 salió el nuevo single japonés, una versión de G. y gracias a estos dos sencillos, Genie y G, en sus versiones japonesas, las Soshis fueron premiadas como mejor álbum para un debutante y como mejor sencillo por iTunes de Japón y Big Love Music Awards. El 27 de octubre de 2010 salió otro mini álbum en Coreano. El álbum y la canción principal fueron llamadas Hood. Se convirtió en número 1 el mismo día. El mini álbum contiene 5 canciones y fue promovido en Corea y en Japón junto con las versiones japonesas de Genie y G. El 10 de diciembre, los Golden Disc Awards fueron reconocidas por el mejor álbum, el mejor vestuario, la mejor canción y el artista del año, este último siendo el más importante. El sitio O'Gallup de Corea nombró a Girls' Generation como el grupo más representativo de Corea, esto por supuesto por los logros ya conseguidos por Girls' Generation. Para finalizar este gran año, este 2010 para Sonny Oshide, se lanzó la versión japonesa de la canción Hood el 22 de diciembre, fue número 2 el mismo día en el que salió. También en el sitio de Sports Corea fueron reconocidas como artistas del año y las artistas más influyentes en Asia. También la revista Asia Today, en su lista de las 100 personas o artistas más poderosos del año, las puso en el lugar número 44. Así que como pueden ver, Sonny Oshide creció en popularidad muy rápidamente a partir de 2009 con G. y 2010 no fue la excepción. Vamos a hablar en el próximo episodio del 2011, un año también muy muy bueno para Sonny Oshide. Pero antes vamos con noticias recientes. Soyeon, además de su gran gran debut como solista, acaba de iniciar el drama Rubí Rubí en Neighbor TV, así que vamos a apoyarla, vean el drama, está simpaticón. Y además, bueno, pues disfrutamos viéndola. En enero de 2019, Soyeon fue premiada en los Golden Disc Awards con el premio Bonson, que es un premio por el álbum del año. En solo 5 días, el video musical Don't Say No de Soyeon ha alcanzado casi 5 millones de visitas, así que le ha ido muy muy bien a Magne, que ya me gusta que le digan Magne, en su debut, un álbum ampliamente recomendable. Muchas gracias por ver este episodio y por apoyar este canal, por favor, suscríbanse, recomienden y den like a este nuevo episodio. Yo soy Rod Dragón. Y yo soy Rebeca. Y esta es otra producción más de Not Dead Dragon Studios. Orgullo Soyeon. ¡Añón!